Primero Primero Dos Yo pienso que No son tan inútiles Las noticias que te di Yo también lo pienso Mira Te marchas y que Yo no intento discutirtelo No sabes y lo sé Vamos arriba Al menos quédate Solo esta noche Si no quieres No me tomo 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 Tal vez es que Me voy Sintiendo solo No te conozco esa sonrisa No te conozco esa sonrisa Como tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Vamos No te amo No te amo Así es Si, pero Pues Ni entonces Luego te ocuparás con alguno Y más que yo me toro con tu dolor Porque sabes agachas la mirada Y me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Aún amigo no perdono Pero a ti te amo, pero a ti te amo Pueden parecer malales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabes que se llaman tú Solo por eso tú me besas, hacerme duro Solo por eso, papi Para sufrirme un poquito más seguro Y si no quieres negación que falla Me importa que también a ti te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento, no te quiero No te quiero Y se me vas Con esta historia entre tus pies Y en cambio yo no paro Yo no paro, te lo he instalado Pero tú sabes que te hablo de corazón Es que a mí te quiero Si tú no quieres Te lo prometo, revuelto tu decisión Pero amigo no, por mucho que yo quiera Que está junto a ti Es lo que me quisiera Si no estás fuerte, lo entiendo, comprendo Pero yo no quería que me conocías Y en cambio yo no, por mucho que yo no te he dicho Y en cambio yo no, por mucho que yo no te he dicho Y en cambio yo no, por mucho que yo no te he dicho